La tecnología del indicador de código de barras se puede aplicar a varios objetos que se convertirán en escáneres. Vamos a hacer una prueba en un juego de Blackjack 21. Y lo que queremos saber es qué cartas se repartirán de arriba hacia abajo antes que empiece el juego. Aquí vamos a usar una llave de un vehículo Audi como escáner. Recuerde que cualquier objeto personal puede ser transformado en un escáner de código de barras. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.